Las tres pueden estar desapartadas, no pueden crecer solas, sino tienen que estar las tres. La oración, la lectura y el testimonio. Entonces, si usted ora y si usted estudia y no transmite los conocimientos, solamente usted lo toma para usted, entonces es egoísta. Entonces, Dios no quiere personas egoístas, ¿verdad? Vamos a recibir esta otra llamadita. Buenas tardes. Sí, buenas. Sí, ¿con quién tenemos el placer? Con Victoria. Victoria Sosa. Bueno, tú calla, cuénteme. Oye, el verso que más me ha gustado es que dice, quizá te pregunte cómo permanecer en Cristo. Dice que del mismo modo, como recibiste, o sea, que nosotros podemos permanecer en Cristo siempre y cuando mantenernos bajo oración, ¿verdad que sí? Exactamente. Entonces, el verso que más me gusta dice que nuestro crecimiento en la gracia, Sí. O todo, todo depende de nuestra unión con Cristo. Amén. ¿En qué página está esa? O en la página 103. 103. Sí, del capítulo 8. Del capítulo 8, sí. Así es que debemos de mantener ese crecimiento. Aleluya. 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 Dime tu nombre completo, mami. Victoria Sosa. Victoria Sosa. Vamos a tenerte aquí porque el próximo domingo tenemos sorpresa. Gracias. Gracias.